Es Javier Rodríguez, el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Aquí le vemos durante la jura de su cargo. Sus primeras palabras fueron para intentar recomponer las maltrechas relaciones con los profesionales sanitarios. En este momento existen entre los profesionales de la sanidad, porque sin ellos no podría funcionar el sistema. La sanidad es un servicio que se presta a personas por personas y por lo tanto es fundamental que estas personas sean cómplices de la situación y que por lo tanto estén al servicio de los ciudadanos como estoy seguro que va a ser. Este cirujano, con una larga trayectoria tanto en el ejercicio de la medicina como en la vida política, ya que es diputado regional y hasta ahora portavoz de sanidad en la Asamblea de Madrid, sustituye a Fernández Laschetti, que dimitió tras la paralización de la privatización de seis hospitales. Solamente me queda agradecerle a Javier Laschetti, el anterior consejero, que yo que he conocido a todos, tengo que decirles que ha sido el mejor consejero de sanidad que ha habido en la Comunidad de Madrid. Y mira que los anteriores todos han sido buenos, pero él ha sido excepcional. Las circunstancias han sido las que son. Rodríguez ha apostado por mantener un sistema sanitario público de la máxima calidad y universal para todos los madrileños. Todo un triunfo para la María Blanca, que lo ha celebrado al grito de ¡Sí se puede! en todas las redes sociales.